Hola niños, ¿cómo están? Buenos días, bienvenido nuevamente a nuestra clase virtual. ¿Cómo les va? Empezando una nueva semanita, ya culminando en el mes de agosto. El día de mañana empezamos el mes de septiembre. También empezamos nuestra sexta unidad de nuestra clase virtual. Así que, muy bien niños, ¿cómo están? Espero que todos en casita estén bien, como siempre, agradecer a Dios por gozar de buena salud en casa, porque Diosito nos cuide, por que nos proteja, a nuestra familia, a nuestros abuelitos, a papá o mamá que está saliendo a trabajar. Siempre hay que pedir por nuestra salud, por nuestra bienestar. Hoy en día que estamos sufriendo esta enfermedad en todo el mundo, siempre hay que pedir por nosotros, también pedir por aquellas personas que están en los hospitales, por familiares, de aquellas personas que están mal, darle mucho control. Bien chicos, entonces vamos a empezar nuestra clase virtuales y el día de hoy. Tenemos el curso de personal social. ¿Qué hemos estado avanzando en personal social? ¿Qué hemos estado estudiando? O sea, hemos estado estudiando las culturas. Ya hemos repasado la cultura chivín, hemos repasado la cultura paracas. El día de hoy vamos a trabajar otra cultura. Otra cultura que también ha sido desarrollada, ha sido, ¿cómo se llama? Descubierta acá en Ica. También es una cultura, de repente ustedes han ido de viaje, de repente ustedes han ido a visitar, ¿no? Una cultura que tenemos acá muy certita, nomás que pueden estudiar en el departamento de Ica, exactamente en Nazca, ¿no? A ver qué cultura tenemos en Nazca. ¿Qué cultura? El día de hoy vamos a ver sobre la cultura Nazca, como es el mismo nombre, lo dice la cultura Nazca. Así que vamos a ver qué tenemos el día de hoy para aprender sobre esta cultura. A ver, bueno, acá está nuestra cultura Nazca. Y dice, cultura Nazca. Miren, miren lo que tenemos acá. ¿Qué dibujo tenemos acá? ¿Qué dibujo es este? ¿A qué se parece este dibujo? ¿A qué animal se parece? Porque tiene el dibujo de un animal. ¿A qué se parece? A un mono, muy bien. A un mono. ¿Y dónde será? Miren, miren, será un mono pequeño, un mono grande. ¿Dónde estará dibujado este mono? ¿Dónde? ¿Dónde creen que está dibujada esta imagen, este dibujo, esta figura? Díganme, ¿dónde? En la arena. Muy bien, en la arena. Pues, la cultura Nazca es una cultura que se desarrolló en el departamento de Ica, ¿no? En la región Ica, exactamente en Nazca, ¿no? Y ahí, los hombres de Nazca, los pobladores de Nazca, hicieron grandes figuras sobre la tierra, sobre la arena, llamadas geoglifos, ¿no? Los geoglifos son figuras trazadas en la tierra, ubicada en las pampas de Nazca. Todos estos dibujos fueron hechos en pampas, en arena, en tierra, por los pobladores de Nazca. Ustedes se recuerdan que cuando vimos Chavín, vimos la cultura Chavín, y la cultura Chavín fue famosa, ¿por qué? Por sus famosas esculturas de piedra, como las cabezas clavas, como el obelisco de Tello. Toda la cultura Chavín fue famosa porque ellos trabajaron con la piedra. También nos recordamos que estudiamos la cultura Nazca, y esta cultura Nazca fue famosa porque hicieron unos hermosos mantos de hará, ¿no? Y también estos mantos fueron utilizados en sus difuntos, en sus muertitos, los envolvían para hacer sus famosos pardos con era, ¿no? Esa cultura Nazca es famosa, ¿por qué? Por sus dibujos, por sus dibujos, por sus geoglifos. ¿Cómo se llaman? Se llaman geoglifos. ¿Y qué son geoglifos? Son figuras trazadas en la tierra. Son figuras trazadas en la tierra. Y esa cultura Nazca fue famosa por sus geoglifos. Llamadas líneas de Nazca. De repente han ido de viaje, ustedes con sus padres en vacaciones, el año pasado, de repente han visitado. Y estas líneas de Nazca, sí las podemos visitar, sí las podemos ver, pero las podemos ver en avión, ¿no? Porque desde arriba, desde lo más alto, es que se pueden ubicar, se pueden ver, se pueden apreciar estas figuras que están hechas en tierra. A ver, esta cultura Nazca. Como dije, a ver, la cultura Nazca se ubicó a orillas de Río Grande, en la provincia de Nazca, en el actual departamento de Ica. Aquí tenemos nuestro mapa del Perú. Estamos hablando acerca de la ubicación, ¿no? Vamos a recordar, la cultura Chaguin se ubicó en la región de Anca. Cultura Paracas también se desarrolló en Ica. Aquí Nazca también se desarrolló en Ica, en la provincia de Nazca. Aquí está nuestro mapa del Perú. Y aquí tenemos Ica. Aquí está Ica y aquí está la provincia de Nazca, donde se desarrolló la cultura Nazca. A ver, recordemos por quién será descubierta. Recordemos que hemos visto aquí a Julio César Tella o también Julio Cetello, que es el padre de la biología. Y Julio Cetello descubrió la cultura Chaguin y la cultura Paracas. ¿Creen ustedes que este señor, este arqueólogo peruano, Julio Cetello, también descubrió la cultura Nazca? Pues no. La cultura Nazca fue desarrollada por el arqueólogo alemán Federico Max Huller. La cultura Nazca fue desarrollada, fue investigada, fue descubierta por el arqueólogo alemán Federico Max Huller. Aquí tenemos imagen de este descubridor de la cultura Nazca. Aquí está observando. A ver, miren, miren, todas estas figuras. Todas estas figuras fueron las que son llamadas geoglifos. ¿Cómo son llamadas? Son llamadas geoglifos. Tenemos acá, ¿qué imagen? Un lícano, unas manos, una ballena. Acá está el mono que vimos en la primera imagen y una araña. Estas son algunas, son algunas de todas las figuras que los de Nazca dibujaron sobre las figuras. Son algunas, ¿no? Ellos hicieron todas estas imágenes, estos dibujos, estas figuras llamadas geoglifos de la cultura Nazca. Aquí está. Miren, miren. Y aquí está la avioneta. Estos dibujos, estas líneas de Nazca, porque sean llamadas líneas de Nazca, son, se pueden ver, se pueden observar, se pueden apreciar en una avioneta. La avioneta se pasea por todos los alrededores y es así donde las personas pueden verlo. Hay muchos turistas. Hay turistas. ¿Quiénes son los turistas? Los turistas son personas que vienen de otro lugar, de otro país, a visitar, a visitar nuestras líneas de Nazca, a visitar lugares que son atractivos turísticos. Por ejemplo, acá en el Perú tenemos el Manzupricho, que es en el Cusco, y hay muchas personas de otros países que vienen a visitar, esas personas que vienen a visitar nuestros lugares turísticos que tenemos en el Perú, se llaman turistas, ¿no? Hay personas que también vienen a ver la línea de Nazca, sí. Porque miren, miren, qué inteligentes estos hombres de Nazca en elaborar estas figuras pequeñas, ¿no? Primero ellos hacían sus figuras pequeñas y luego lo trazaban y lo llevaban a ser figuras mucho más grandes. Miren, nuestras líneas de Nazca que fueron descubiertas por el arqueólogo alemán Federico Maxzule, que desarrolló en la región de Ica, exactamente. ¿Qué hicieron? Hicieron y fueron famosas por sus líneas de Nazca, que son llamadas geoglifos. ¿Y qué son los geoglifos? Son figuras trazadas en la tierra. A ver, pero también tenemos, aparte de Federico Maxzule, en esta cultura, tenemos a una señora, a una dama, llamada la dama de la Pampa de Nazca, llamada María Reis. ¿Y quién fue María Reis? ¿Quién fue María Reis? También tenemos, no podemos dejar de pasar a esta persona. Miren, tenemos a esta persona llamada María Reis Neumann, que también fue alemana y que también ella estudió las líneas de Nazca. Ella cuando vino acá, le interesó, le gustó y decidió estudiar estas famosas líneas de Nazca. Aquí también la tenemos. María Reis Neumann, ¿no? Muy bien. María Reis Neumann fue la que estudió las líneas de Nazca que se ubicó en la región de Ica y que fue descubierta por Federico Maxzule. Ella, miren, así, toda ancianita, ella así se instaló, se puso a estudiar la línea de Nazca y quería saber qué eran, para qué eran y por qué los pueblos de Nazca hicieron estas líneas de Nazca, ¿no? Ahora yo a ustedes les voy a mandar su chita para trabajar, para investigar sobre la cultura de Nazca. Miren, no nos olvidemos todo lo que estamos aprendiendo en la empresa. Ya, el día de hoy estamos terminando con estas tres culturas que hemos trabajado. Cultura Chavir, que fue descubierta por el, ¿por quién? Por el artiólogo peruano Julio César Pello, al igual que la cultura Chavir. La cultura Chavir fue famosa por sus esculturas de piedra. Recordemos las cabezas clavas. La cultura Paracas fue famosa por sus mantos de Paracas, por sus fardos cibernarios. Y ahora, en esta oportunidad, estamos conociendo a la cultura Nazca, que fue descubierta por el arqueólogo animado Federico Mazule, que se desarrolló en la región de Ica y que fue famosa por sus líneas de Nazca. Esta cultura Nazca fue famosa por la cultura, por sus líneas de Nazca, que son llamados geoglifos. Geoglifos. Geoglifos son figuras trazadas en la Tierra, ubicadas en las pampas de Nazca. Bien, aquí tenemos una imagen. Tenemos la imagen del mono, tenemos la imagen de las manos, tenemos la imagen, ¿qué es esto? A ver, ¿qué imagen será esto? A ver, díganme, ¿qué imagen será? ¿Un colibrí? ¿Qué imagen será acá? Y también tenemos la imagen de una araña, ¿bien? Aquí hay otras, miren. Aquí tenemos un pelícano, unas manos, una vagina, una... Estos son algunas, porque son muchas líneas de Nazca los que dibujaron los habitantes de esta cultura. Miren, aquí está, aquí están las figuras. Y solamente las podemos observar en avioneta, ¿no? Solamente las podemos observar desde lo alto, desde un avión o en una avioneta. Desde ahí es que las podemos observar. Porque si nosotros nos ponemos a caminar, no se puede, ¿ah? No se puede. Está permitido caminar, porque si tú caminas puedes dañar, puedes dañar. Y estas, esta línea de Nazca se tienen que cuidar, porque son atractivos turísticos para otras personas que vienen a visitar, que vienen a observar. Solamente se puede observar estas líneas de Nazca desde lo alto, desde lo alto en un avioneta. No podemos dañar, porque si caminamos, no se puede apreciar, ¿no? Entonces, y estas líneas de Nazca fue estudiada por una arqueóloga llamada también María Reis Neumann, que se instaló, que vino a estudiar nuestras líneas de Nazca. Muy bien, niños. Entonces, ustedes pueden investigar mucho más. Les dejo de tarea para que investiguen sobre esta arqueóloga alemana. Que investiguen. ¿Y qué más hizo, no? ¿Qué es lo que más hizo María Reis Neumann? Entonces, ahora yo les voy a dejar de tarea. ¿Qué es lo que van a desarrollar? Ahí les voy a mandar su chichita para que ustedes puedan trabajar. Entonces, muy bien, niños. Entonces, a trabajar nuestra cultura del día de hoy. Estamos aprendiendo la cultura Nazca. Es famosa por sus líneas de Nazca. Y fue desarrollada por el arqueólogo alemán, descubierta por el arqueólogo alemán que dedicó a Mascule. Él la descubrió. Pero quien la estudió fue María Reis. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Ya estamos terminando nuestra sexta unidad. Hemos terminado nuestras tres culturas importantes que hemos trabajado. Ya el día de mañana, que es el mes de septiembre, vamos a empezar con nuevos temas. Así que, chicos, cuídense mucho. Nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.